4... 2... 3... 4... 4... 5... 5... 7... 8... 9... 9... 11... Las mismas intenciones que tú crees, también que tú sabes Como caiga mía, pegando bachata, no te iría Hacer lo mismo amor no sabía, pero a mí que se me contaba la melodía Chau. Ella es de la capital, pero no sé la de qué sabe tanto Soy de la isla del canto, por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas y todo vez que tú me vas a ver tanto Tu mujer me la trata, bésame y déjame saber Si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez Rebusqué su historial, chequé su resumen Y a José Nudo yo mismo a su lista me sumé No me tiene por nada, ella es lo mío No me tiene por nada, ella es lo mío No me tiene por nada, ella es lo mío Una noche me lo sigo en mi carrera Y si tú quieres bailar y bailar y bailar Y si no quieres vivir, te quiero bailar Y no me tiene por nada, ella es lo mío Dice que quiero disculpas y todo vez Y si tú quieres bailar y bailar Y si no quieres vivir, te quiero bailar Y la noche te bailar y bailar Y si tú has escuchado un beso, 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 beso Y me llamo y te ganas con los míos Siempre me diste cuando los ojos te lo aviro Y te quiero mirar, y me lo traigo ¡Suscríbete al canal!